Muy buenas tardes, les habla Juan Guillermo Guerrero Méndez 320-370-0091 Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti Por lo tanto, nos necesitamos Productividad humana cuántica se hace presente en el mundo Desde Colombia Hola Erika, estoy escuchando tus audios Si tú me dices que te da miedo no superar cosas Respecto a esto Y de acuerdo a mi experiencia Y a mis conocimientos Te digo que Las cosas simplemente hay que saltarlas No superarlas como el resultado que tú desees Pues sería algo muy subjetivo Cada cosa que se nos presenta en la vida Cada situación que se nos presenta en la vida Pues por lo general Necesita de un tratamiento Lo importante es que tú Estés haciendo las cosas lo mejor que puedas Con toda tu energía Con todo tu conocimiento Con todo el amor El resultado Uno no sabe cómo va a ser el resultado Mucha gente da el amor 100% para una acción Y el resultado va a ser desprecio Entonces No importa cuál es el resultado Lo importante es que tú Estás haciendo las cosas bien Y si Antes te rechazan Por hacer las cosas bien Estás en el lugar equivocado Uno tiene que buscar Es dónde Es bien recibido Y dónde puedes tomar decisiones Dónde Tú eres un talento humano Y no un recurso humano Porque los talentos están para producción Para ser mejores Para colaborar Para ser solidarios Para crecer En comunidad Y los recursos humanos Están para explotarlos Para reprimirlos Frustrarlos Y en últimas Acabarlos No te preocupes Por los obstáculos Que siempre van a estar Simplemente Conviértete en hábil Para poder saltarlos O estar a la vanguardia E ir en prospectiva Hacia el futuro ¿Qué está sucediendo Para nosotros No estar en esa situación? ¿O qué podemos Hacer nosotros Al ver el futuro Y ver caer a muchos Pero nosotros no caer Como ellos? ¿Por qué cayeron ellos? Para nosotros no caer Conviértete En alguien Que ve Desde la carretera El punto Más arriba Y no el más cercano Porque cuando llegues Por estar viendo el cercano Te caes allá En más arriba Cuando no viste el hueco Mira más hacia adelante Y al mirar hacia adelante Pues ves también Lo más cercano Y al ver hacia adelante Automáticamente Ves los obstáculos Y los evades Con inteligencia Con esta reflexión Se despide Juan Guillermo Guerrero Méndez 320-370-0091 Recuerda que tú estás en mí Yo estoy en ti Por lo tanto Nos necesitamos Productividad humana cuántica Se hace presente en el mundo Desde Colombia Muchas gracias 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 Gracias